Meditaciones Metafísicas Líbrame de esta oscuridad Madre Cósmica Líbrame de esta oscuridad Cuando me sienta a meditar con los ojos cerrados Envuelta en las sombras que yo misma he creado Haz brillar en mí, con todo su esplendor La olora de la intuición Madre Divina Aparte al cintilleante velo de tus películas cósmicas Y muéstrame tu rostro pleno de misericordia Que desvanece la ignorancia espiritual Oh, luz resplandeciente Despierta mi corazón Despierta mi alma Alumbra mi oscuridad Desgarra el velo del silencio Y colma mi templo con tu gloria Padre Celestial Destruye en nosotros el concepto errado Que hemos cultivado por siglos De que somos frágiles seres humanos Manifiestate como la luz Que yace en el fondo de nuestro corazón El intenso resplandor De la sabiduría Paz para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video